Bueno, nosotros cuando conocimos Inédit y nos enamoramos del proyecto y nació las ganas de traérselo a Chile y eso, nosotros quisimos hacerlo, porque como que estábamos convencidas, cuando digo hacerlo, como yo y Carlos, que es como el programador de Inédit Chile, en el fondo queríamos traerlo y no nos importaba y para nosotros fue una inversión y un jugársela, es decir, creemos que esto funciona, creemos que hay público, creemos que si a mí me gusta, hay mucha gente que también le gusta y fue una inversión y lo trajimos. Y trajimos el uno y trajimos el dos y ya en el tres empezó a entrar como martescas pequeñitas que daban cierto aporte y que nos ayudaban una cosa, pero los primeros fueron casi una inversión, como bueno, como cada persona cuando arma una empresa y dice, oye, a ver, tengo que invertir, así, invertimos en la cultura y nada, y de repente, bueno, llegó una marca tan importante como Nescafé y que también le gustó el proyecto y eso ha hecho que en el fondo el festival se estabilice y crezca aún más y que nos dé la posibilidad de traer a directores internacionales de prestigio y que vengan acá, hagan sus trabajos y toda una plataforma que se hace mucho mejor cuando hay más dinero, digamos.